Hola, hola, yo soy Juanma Gaviria y esto es Adiós a las Ventas. Bienvenida a la inteligencia comercial. En la cápsula de hoy vamos a responder una pregunta de cómo emprender siendo mamá. Ustedes se lo están preguntando. Antes de responderlo, quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes como arroba negocios en TN en Facebook, Instagram y aquí mismo en YouTube. Me sigan a mí a través de mi red de Instagram como arroba Juanma Gaviria y que no se queden sin suscribirse al canal para que puedan obtener muchísima información que les va a dar muchísimo valor a su negocio y también a su vida. ¿Qué significa tomar la decisión de ser mamá en este mundo? Esta pregunta, créanme que se me viene a mí a la cabeza al momento de pensar en el momento de emprender. Al igual que decidir sacar adelante un proyecto que es algo que hoy en día se vuelve más común, ser madre para mí, créanme, es una tarea titánica que requiere algo más que echarle ganas para hacerlo. Créanme, miren, a mí me sorprende muchísimo cómo las mujeres se convierten en protagonistas de un emprendimiento con el simple hecho de tomar la decisión de emprender en ser mamá. Desde el primer día se transforman con el objetivo de cosechar esta maravillosa idea llamada vida. Es increíble. La verdad, a mí eso me conmueve enormemente. ¿Quién se iba a imaginar que las mujeres podrían ser las mejores maestras en el mundo del emprendimiento? Miren, yo no soy mujer ni madre, ¿sí? Tampoco tengo en mi radar ser papá, pero sí soy un emprendedor que ha aprendido muchísimo de ellas. Cuando se trata sobre todo de lograr lo que se proponen y sobre todo por tal motivo, quiero compartirles algunos secretos que he comprendido al lado de muchísimas mujeres y sobre todo mi hermana que hace poco se volvió mamá para encontrar el éxito en lo que han hecho y esto como lo he llevado en mi vida para encontrar ese éxito a diario. Primero, el amor es lo que convierte un sueño en realidad. La verdad, miren que el amor es lo que mueve la pasión y eso se necesita para emprender. Dos, la dedicación es lo que despierta la pasión por lo que haces. Si tú no le metes tiempo al asunto, ¿cómo quieres apasionarte? ¿Cómo quieres vibrar? ¿Cómo quieres que algo suceda? Si no estás ahí con eso en tu mente, en tu corazón y en tu espíritu, dándote vueltas, convirtiéndolo en la pila, en ese motor que te da la energía para salir adelante. Y tres, la entrega es lo único que le da valor a lo que sueñas. Si tú no te entregas por completo a dejar de ser quien eres para meterte en el rol de emprendedor, ¿cómo quieres que eso que sueñas se vuelva realidad? Miren, ser mamá hoy más que nunca es un ejemplo para la sociedad. Aprovechémoslas al máximo. Necesitamos más mamás en este mundo. Tenemos muchísimo que aprender de ellas y si queremos descubrir nuestra mejor versión, ¿qué más que eso? Devolvámonos a la raíz. Habla con tu mamá. Busca una mamá que esté al lado. Pero, por favor, saquemos lo mejor de ellas porque hoy ser mamá es el mejor ejemplo para emprender. Por favor, denles un abrazo a todas esas mujeres que hoy emprenden la gran tarea de ser mamá. Feliz día para todas ustedes y sobre todo para las que están soñando porque así es que se comienza en el mundo del emprendimiento. Gracias. Gracias. Gracias.